Vamos a empezar de esta manera Para sonido, Ariel Inisco Para mi compadre Ariel Ceseña El más sabroso Sufre mi corazón Vamos a bailar Díganle, cuéntenlo, grítenlo Así es como Miguel Lanzo un éxito más El más sabroso Dice Sufre mi corazón Oye Sufre mi corazón para el ojo Para el ojo El gude y de mochilas Venga Esos morros del alto Te entregué mi corazón El más sabroso Tú lo echaste a perder En vez de darme cariño Me pagaste con la traición Ahora se toca a mí Venga, se lo para la familia Rosas En Célomo Siempre con el Miguel El más sabroso Sufre, sufre, sufre por ti Para sonido, espartejo Ahí va Sufre, sufre Mi corazón Mi corazón Sufre, sufre Para carnitos Y Jadis de la Noce Y Jadis de la Noce Y Jadis de la Noce Sufre, sufre Mi corazón Y Jadis de la Noce Por tu amor Pero un día no pagarás El más sabroso De zapatos De zapatos De zapatos De zapatos De zapatos De zapatos El increíble sonido Samurá Sabor Para el chablote El poste Todos los chamacos De la diecisiete Rigo Venga, te saludo especial Para mi compadre Pelón y el chiconza Y todos los guajacos En el mercado zapatos El más sabroso ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Para el toby La china y el hurón Todos los chamacos locos Son azul Dicen Para el zorra Y todos los malosos Negro Chucky Chocomil El George Para banda malandra Malosa Y Platerpa Venga para el sobe Y el trobe Candelosos sabrosos El más sabroso Me pagaste con la traición El frijos Señor Damias Y Sobrinos Ancelos Somos adictos a tu sabor El más sabroso Pero ahora soy el que sufre Toda la banda de Miguel La Dica de Ferrada Loco Sánchez de Fe Y Cuentón Y Cometines Plus Sufre Sufre Por tu amor En Chorula El Sabo y los chamacos locos De la USA Para el Puyo y el Fénix Fuimos de Chocla Poblos chicos Zona Azul esa noche Por tu amor El más sabroso Pero un día pagarás Todo el daño Un día pagarás Por todo el daño Que le has hecho a mi corazón Para la hermosa Yuseli De Juan Clasico Es el Charmin El satélite Ajá Para mi rayito De la libertad Venga para la campanita La banda número uno de Arboledas Chico Forever Chiquilín y Paola Con mucho amor La pequeña Lizolizar Yolanda Andila José Ángel Uriel Para el Cindy Roll La pequeña Michelle Gimane y Rocío Cáser y Gaby Chucho Puedes y Miriam Ese Chema Y el animal Caguar Yo que falto negro Hoy me falto link Caifán Pollo Zapalo Cecilio Rodrigo Siempre fieles a Miguel ¿Cómo dice? El increíble Sol y Sufre, sufre Mi corazón Para el pistache Sufre, sufre Por tu amor Por tu amor Chico Lanzo Santo Tomás Sufre Ese pistache Mi corazón Mi corazón Para mi compadre El rey Su esposa Gaby Venga el saludo especial Para mi compadre El rey Su esposa Gaby Esa noche El más sabroso ¿Cómo dice? Esa noche Esa noche Presunto Su amor Lexi Su pequeño Johan Para el gloss Su amor Laurita Su pequeña Tania Ese que es Ese carro Y el flyer Para la torre Cinco de mayo Sabroso Para la publicidad Román El más sabroso Para el winnie Su amor Sunni Te entregue Te entregue mi corazón Y tú lo echaste a perder Para el gloss Sabordiana Perros del mar Allá en los remedios Con la traición Vas a su madre Que es bueno Perón Para el nativo Pechón y el huino Para la banda Del Bronx Nueva York Pero ahora Y los son azules Puebla El más sabroso Ahora ¿Cómo dice? Se sufre Mi corazón Ese tezco Mi corazón Y los budas de la libertad Sufre Con el tema Mi pecado Locos HDP Quijo Cometina Escucho Ese coco Mi corazón Da banda Que banda Con el chingón De Zambayú Maldito zombie De la 22 El famoso Pepe Dillo Mieles Amón César Tripa Marcos Amor Valeria Toñito y Frijol Y Cél Vienes Marquitos Amor Wendy Mieles 1 y 2 De López Frutos Bacanas Plan Zambon Coffee Chato El Pistolas Gonzo Balú Pepeo Soabet Scrappy El Taxi del Sabor Paloma El famoso Marcos Siempre siguiendo Los pasos del Miguel Maldito zombie De la 22 Esa noche El más sabroso Para el chingai Zamor Erika Sabroso Nenes El balón El manos Venga para el balón Y hermanos Burlaste de mi cariño Para el Camacho Niños Ojos De la voz Una vez con el Miguel Samurai Siempre con el Yep Yep El Tola Un 305 Corazón Y el que es Sufre por tu amor Sufre por tu amor Todo el daño Todo el daño Miguel Miguel Siempre te apoyamos de corazón Que sabroso de agua santa Metálica Es de la popular Soti Samor Moni La pequeña Esquivel Lealín Dani Paco Pitti Canucho Samori El más sabroso Para Víctor Todos los colombianos Todos los colombianos De la 22 Y compadre Víctor Y los colombianos 22 Tenga Saludos Dice Con mi blanca Con blanca Es el destino federal Que se está destruyendo el paso Por favor De moverla Por favor Para el máster Chocón Chocón Todos los del FENX Proacciones de Pelona Chiqui Sancera Carlos Hernández Gatita Muñoz Betty Rami Javi González Antonio Jari Jari Para Mix Carlos Sabrosa Arturo Torres El Mora Reina de Choraca El más sabroso Oye que rico ¿Qué es ese? El más sabroso Ajá Chimbomí Joveni De San Miguel Sufre, sufre Mi corazón El más sabroso Mi corazón Sufre, sufre Por tu amor Andala por M08 Santo Toribio El 5-5 Ya Que me hiciste tú Para echar Mini el carnero Pero un día Apagarás Todo el daño Tres putos Tres putos Amos No hiciste tú El Piraña Zamordana Negros Danse Seca Díganse al sabor Y en el sabor Money De Bernardo Moreles En Los Ángeles California El más sabroso El más sabroso Tres putos Para todos los Arganes de la carcaña El gato Esa noche El más sabroso